Yo quiero ver cómo explicamos lo que está pasando con este lío de la Procuraduría, la Operación Gavilán. Yo ayer dije, pero la Procuraduría se hizo... Ya no es Galván. ¿Eh? No, es Galván. ¿Por qué le llaman Gavilán? El Gavilán, ¿cuál es la característica? Bueno, ya hemos dejado la parte marina, ¿verdad?, de los molucos. Sí, pero el Gavilán... El Gavilán es un ave de rapiñas. Y quienes lo domestican le llaman los cetreros. Y entonces el Gavilán es un ave, creo que no es endémica, hay en otro lugar, ¿verdad? Yo no conozco tanto del Gavilán, tampoco de la Operación. No sé mucho de pájaros. Come pollo. Y el molucos, ¿no? Tú sabes mucho del mundo de la sábado. Pero un poquito más. Pero los molucos son morados. Ah, son morados, los molucos. Claro, el de la lotería era 13, ese no tuvo... Los molucos son diseñados para un perfil. Operación 13, molucos. No, 13 es de otro perfil. No, el 13 es por el bolo. Falcón, el bolo era. Falcón, el nueve morado, el molucos. Pero esta, o sea... Y además está googleando el Gavilán. Esta parece... Esta operación fue in-house. Esta parece que parte, parecería... Yo lo leí mal. ¿Qué? Dice, Y además, ¿qué es la Operación Galván? Galván. Gavilán, es Gavilán. Para mí es Gavilán, y lo he estado leyendo. Es Gavilán, es Gavilán. Gavilán. Y ama de Operación Galván. Es Gavilán, es Gavilán. Gavilán. Pero el Caribe dice Galván. Un error de lo gráfico. Ah, bueno. Sí. Parece que esta operación se intuye a partir de lo que la propia Procuraduría ha informado, de las investigaciones que surgieron con las amenazas contra Miriam Germán, porque dicen que entre las personas que se le habían borrado, porque lo que se ha identificado dentro de la Procuraduría es una red que operaba para borrar antecedentes penales a personas que ya estaban señaladas por los mismos, y que entre las personas que habían sido beneficiadas por esta práctica estaba la Jota, el apodado de la Jota, que es a quien se le indicó originalmente como quien habría proferido directa o indirectamente las amenazas contra Miriam Germán, o más directamente contra su hijo. Y parece que habló. Un individuo que está radicado en España, que tiene un abogado aquí, que inmediatamente le va a hacer mentir que él tuviera que ver con eso, pero cuando se ha dado a conocer la información se dijo que él estaba entre los beneficiados, por lo que vale intuir que una investigación a este señor trajo como consecuencia que se evidenciara que había sido beneficiado por un borrado de antecedentes, entonces se profundizó y ya no se vio que era un caso aislado, sino una red, donde ha involucrado no solamente personas de tecnología y del departamento de seguimiento de antecedentes penales, sino incluso una procuradora fiscal adjunta en la provincia de Independencia, en Jimaní, o sea que hubo una red bastante amplia y que parece que operaba con ciertos niveles de importancia, porque manejaba antecedentes penales de todo el mundo y parece que a cambio de dinero procedían entonces a borrárselo a la gente. Que por cierto, nada más el dato... Deje de decirle a Geomar, el Gavilán es un depredador especializado en las aves del bosque, puede hallarse en cualquier hábitat y en las ciudades frecuentemente caza pájaros de jardín. Eso es lo que iba a decir, que el Gavilán caza pájaros de jardín, o sea, in house, adentro, caza pájaros del jardín. Pero aquí no hay Gavilán, creo que hay de Cuyaya, yo creo. ¿Hay alguna Gavilán? No, aquí hay Gavilán. Aquí hay Gavilán, sí. Gavilán, Gavilán, la canción aquella. Tú sabes lo mismo. Pero señor, entonces había una procuradora fiscal de Jimaní. De Jimaní. Allende los Maris. Adjunta, no titular. Adjunta. Ahora hay que tener timbales. Perdón. ¿Se puede decir?